Compañeros, somos del Sindicato de la Secretaría de Bienestar. Mi nombre es Rocío Calderón, soy la líder del Sindicato Local. Estamos hoy haciendo una manifestación pacífica en apoyo al Sindicato Nacional. En este momento, en toda la República, nos estamos manifestando en las delegaciones, exigiendo el cumplimiento en tiempo y forma a nuestras condiciones generales de trabajo. Prestaciones que han ido atrasando, se nos dice que sí, pero no se recibe a nuestra representación nacional. Por el momento es una manifestación pacífica, no queremos afectar a beneficiarios, estamos tomando hoy solamente la delegación, no estamos bloqueando avenidas, esperamos una respuesta favorable a nuestra petición. En la ciudad de Chihuahua o en el estado de Chihuahua, ¿cuántas personas afecta esta situación? Esta situación afecta a 35 personas. Somos 35 personas de base, pero a nivel nacional somos 2.500 trabajadores. ¿Y hasta cuándo van a permanecer aquí? El día de hoy vamos a estar de manera indefinida. Si no tenemos una respuesta, pues empezarán a tomar otras medidas. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.